Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de las asociaciones de estudiantes de la Caverna y Elemental a participar de este congreso y especialmente el honor de compartir esta mesa junto a los profesores Mariano Rodríguez, Eduardo Chamorro y Carlos Fernández Ligia. Como lo sugiere el título de mi ponencia, ya os lo habréis seguramente imaginado, se trata en primer lugar de unas observaciones generales que de alguna manera deberían servir como criterios para un trabajo posterior o para un desarrollo posterior. Y en segundo lugar, se trata de un enfoque sobre el psicoanálisis que proviene desde la obra de Michel Foucault, del filósofo francés Michel Foucault. Me ha parecido pertinente traer a este contexto la obra de Foucault porque el pensamiento de Foucault me parece que plantea una serie de problematizaciones del psicoanálisis en diferentes niveles, por lo tanto permite introducir una diversidad de temáticas a propósitos del psicoanálisis. Maurice Blanchot en un libro que se titula Michel Foucault tal y como yo lo imagino, decía que Foucault no sentía una especial pasión y interés por el psicoanálisis. Sin embargo, creo que es bastante sencillo acreditar que tanto a nivel biográfico como teórico hay una significativa y constante inquietud de Foucault por el psicoanálisis. Aquí sin duda cabe recordar que la formación inicial de Foucault no fue como filósofo, sino como psicólogo. De hecho, los primeros escritos de Foucault tratan de psicopatología. También habría que tener presente que Foucault participó durante los años 50 del seminario de Lacan, pero sobre todo correspondería tener presente un interés teórico sobre el psicoanálisis que resulta transversal a la obra de Foucault. En efecto, Foucault regresa una y otra vez a analizar el psicoanálisis en diversos momentos de su trayectoria intelectual, describiéndolo de formas dispares e incluso, por lo menos aparentemente, contradictorias. En Foucault la palabra psicoanálisis adquiere un sentido u otro dependiendo del contexto de la investigación en que se sitúa. Se puede afirmar, por lo tanto, que hay una relación heterogénea, compleja entre Foucault y el psicoanálisis, a partir de la cual me parece que podrían abrirse dos líneas de investigación sobre esta cuestión. La primera consistiría en el estudio de las relaciones Foucault-psicoanálisis desde la perspectiva de la incidencia del psicoanálisis en el pensamiento de Foucault. Se trataría en este caso de registrar la influencia ejercida por el discurso psicoanalítico sobre la filosofía de Foucault. Un ejemplo de este tipo de enfoque sería el texto de Jacques Derrida, Ser justo con Freud, La historia de la locura en la edad psicoanálisis, donde Derrida subraya cómo el discurso psicoanalítico estaría en la base de la tesis Foucaultiana sobre la historia de la locura. Pero existiría también una segunda línea de investigación sobre esta vinculación o este nexo entre Foucault y el psicoanálisis que consistiría más bien en atender a las incidencias que los análisis Foucaultianos podrían tener sobre el saber psicoanalítico. Dentro de esta segunda perspectiva, considero, y es lo que quiero aquí plantear el día de hoy, que los estudios de Foucault sobre el psicoanálisis ofrecerían ciertas condiciones para que el psicoanálisis pueda pensar su propia historicidad. Es decir, el trabajo de Foucault podría comprenderse como una indagación acerca de las condiciones que han hecho posible un tipo de saber como el saber psicoanalítico. Como ha sugerido el psicoanalista lacaniano Jacques Allen Miller, la obra de Foucault podría operar por sí misma, con sus diversas lecturas acerca del psicoanálisis, como una arqueología del mismo, una arqueología del psicoanálisis. A continuación pretendo precisamente desarrollar este último punto de vista, deteniéndome brevemente en tres lecturas e interpretaciones que realiza Foucault del psicoanálisis a lo largo de su obra. La primera de ellas podemos registrarla en el año 1954, cuando Foucault traduce la obra del psiquiatra Lupi Vispanger, Sueño y Existencia. Vispanger es un psiquiatra que de alguna manera intenta integrar conceptos de Freud y del análisis existencial heideggeriano. Pues bien, en la introducción de Foucault a esta obra, él polemiza con la interpretación psicoanalítica del sueño, ya que según él incurriría en una reducción psicológica del sueño a la fuerza de lo libidinal y a las fisuras de una biografía. En este sentido, este planteamiento, ya como la inicial de Foucault sobre el psicoanálisis, anticipa lo que va a ser su planteamiento acerca del complejo de Érico, al cual me voy a referir más adelante. El sueño, según este texto del año 54, para Foucault no sería el rastro o la expresión simbólica de una alteración o de un trastorno de la economía del deseo, sino más bien la clave para conocer lo que aquí Foucault, de una manera un tanto oscura, denomina el ser desnudo del corazón del hombre. El sueño manifestaría la estructura fundamental de la existencia, el cumplimiento de la vida en la muerte, la finitud, la locura, el desgarro, el sinsentido, como elementos que socavan al sujeto. Se trata de la presencia de lo otro como una exterioridad salvaje e indómita que acecha al sujeto, una exterioridad que en Freud remite a lo inconsciente y enfocó a las experiencias límite de la muerte o la locura, experiencias que el saber moderno intentaría capturar incorporando el afuera al régimen regular de lo mismo, es decir, excluyéndolas o silenciándolas al configurarlas como objetos de conocimiento. Por lo tanto, en esta primera lectura del psicoanálisis puede observarse una diferencia entre Freud y Foucault a propósito del decir que se encontraría en el sueño, pero no en cuanto al supuesto de que las figuras de la conciencia ocultan un fondo sombrío inasible para la razón científica. La segunda lectura de Foucault respecto al psicoanálisis la podemos encontrar en Las palabras y las cosas, obra del año 1966, en la cual de alguna manera Foucault da continuidad a esta primera lectura. En este texto Foucault le va a asignar un lugar primordial al psicoanálisis, en lo que sería la configuración de la XTM contemporánea. Para comprender este proceso, este rol fundamental que tendría el psicoanálisis, sería preciso considerar la dinámica de constitución y de configuración de las ciencias humanas desde el siglo XIX en adelante. Habría una serie de transformaciones epistémicas que explicarían la aparición de este saber acerca del hombre, un saber positivo que se articularía en la modernidad y que implicaría una analítica de la finitud. En efecto, como señala Foucault en Las palabras y las cosas, el ser humano descubriría en los objetos que fabrica, en su propio organismo y en las palabras, que únicamente puede pensarse a sí mismo desde la finitud. La vida tiene la huella y la muerte. El trabajo presenta al hombre como instrumento de producción. Las palabras evidencian un lenguaje que es anterior a él. De tal modo que trabajo, vida y lenguaje no son solamente posibilidades de comprensión, sino también ámbitos que acreditan una desfundamentación. Esto quiere decir que la epistema moderna correspondería a un pensamiento enfrentado permanentemente al fin. El orden antropológico que intenta hacer del hombre y sus limitaciones el principio de un conocimiento trascendental. Las ciencias humanas en este contexto serían la expresión más acabada de esta ambivalencia, de esta ambivalencia entre positividad y finitud. De hecho, es en el interior de esta oscilación y de esta inestabilidad donde, según Foucault, emergería, finalmente, una singular forma de conocimiento. Una forma de conocimiento que denomina, Foucault, contra ciencias o disciplinas límites, entre las cuales estaría, precisamente, el psicoanálisis. Lo cual significa que este psicoanálisis no se presenta como una ciencia humana que adquiere, finalmente, una plenitud, sino más bien instala un principio permanente de inquietud y desestabilización. El psicoanálisis se sumergiría y profundizaría en la experiencia del límite. Muestra la genitud a partir de la que somos, pensamos y hacemos, como el pensamiento que no podemos pensar, la condición de posibilidad del saber que se nos escapa siempre y la existencia que no podemos vivir. En tal sentido, las palabras y las cosas concluye asignando al psicoanálisis casi el rol de emisario o portavoz, incluso, de una nueva época epistémica. Una época aparcada por la desantropologización, el advenimiento de un pensamiento que se desplegaría en el vacío del sujeto desaparecido. El psicoanálisis se mostraría como un saber que sustrae el fundamento al sujeto, al dirigir su verdad hacia la extrema irreductibilidad del inconsciente. Esto último, quizás pueda ilustrarse a través de la consideración de su específica, la específica apertura del psicoanálisis como método de interpretación. En el psicoanálisis todo sería, de alguna manera, interpretación. De esta manera puede entenderse que se pase de la interpretación que hace el enfermo sobre su enfermedad, por ejemplo, una paciente que le dice a Freud, hay como un perro que siento sobre mí, a esa interpretación que hace el médico sobre la interpretación que hace el paciente de su enfermedad, el superior en este caso, el padre interiorizado. O que se pase de la interpretación del enfermo sobre su médico, la paciente Dora que se enamora de Freud, a la interpretación que hace el médico de la interpretación que hace el paciente de su relación con el médico. En este caso, evidentemente, se trataría del fenómeno de la transferencia. Y de este conjunto de interpretaciones, se puede pasar evidentemente a la interpretación que finalmente el terapeuta hace de su propio rol curativo, en general. De esta manera se produce un movimiento de imágenes, de relatos, de interpretaciones, que desde la lógica del análisis de Foucault en las palabras y las cosas, se hundiría finalmente en la oscuridad de un sujeto sin fundamento. Pues bien, veamos ahora a continuación la tercera lectura de Foucault acerca del psicoanálisis. Se trata de la lectura que Foucault desarrolla en el primer volumen de la historia de la sexualidad, La voluntad de saber, del año 1976. Aquí vamos a asistir a un desplazamiento de perspectiva muy significativo. Pasamos de este psicoanálisis entendido como una disciplina límite, que anticipa una nueva época del saber, lo de las palabras y las cosas, ahora a un psicoanálisis entendido como objeto de una genealogía que describe los mecanismos de poder que han hecho posible este discurso, el discurso psicoanalítico. En esta obra, en La voluntad de saber, Foucault somete a crítica la hipótesis represiva, característica del saber psicoanalítico, y el relato de la historia de la sexualidad que de esta hipótesis se desprende. Señala que todos los elementos que la hipótesis represiva reagrupa en un gran mecanismo destinado a decir no, solamente serían piezas que tienen un papel local y táctico que desempeñar en una puesta en discurso, en una técnica de poder, en una voluntad de saber, que no se reduce exclusivamente a tales elementos. Habría entonces que erudicar la hipótesis represiva en un marco más complejo, un marco más complejo que sería la producción de discursos o el afán de saber. Se trataría de que en la historia de los últimos siglos acontecería una verdadera explosión discursiva en torno y a propósito de la sexualidad, es decir, se conectarían sexo y discurso. Prueba de ello sería el desarrollo de una ciencia de la sexualidad, que contiene una incitación permanente a producir saber sobre el sexo, lo cual equivalería a un mandato de hablar de nosotros mismos, de construir discurso sobre el propio yo. Esta exigencia, claro está, se inscribiría en un contexto de producción de verdad. Habría que hablar de la verdad que uno habita, mirar y decir el sexo, puesto que allí estaría la verdad. Desde este punto de vista, el asunto principal no estaría en las causas que han determinado la represión del sexo, sino más bien en las razones que explicarían el hecho de que alrededor del sexo haya llegado a existir un mecanismo para producir verdad. Este nexo entre sexo y verdad definiría el modelo de aproximación occidental a la sexualidad como ciencias sexuales, como ciencia de la sexualidad, el cual alcanzaría, de acuerdo al análisis de Foucault en la voluntad de saber, un punto decisivo, un momento decisivo con la aparición del psicoanálisis, el cual realizaría una, cito, codificación clínica del hacer hablar, en una medida tal que la palabra, el relato, se ve ligada directamente a la cura o a la sanación en la realidad. Por otro lado, habría que agregar aquí, que también está en juego en todo esto, el hecho de lo que sería la idea sobre el poder que plantea el psicoanálisis. Esa idea de poder entendida como mecanismos culturales represores que impactan sobre el psiquismo del individuo, una idea que implicaría que el poder habita como fuerza prohibitiva en el sujeto diciendo no. Pues bien, para Foucault esta idea del poder, y esta es otra conclusión importante del análisis de la voluntad de saber, esta idea de poder del psicoanálisis, o de cierto psicoanálisis, estaría o sería limitada, sería insuficiente. Arrastra consigo, de hecho, para Foucault dos consecuencias importantes, esta idea del psicoanálisis, acerca del poder. Primero, permitiría situar al dimán, esto es, a la práctica terapéutica, en un espacio de inocencia curativa, en una suerte de exterioridad con respecto al poder que convertiría al análisis en un principio liberador. Y segunda consecuencia, esta idea acerca del poder permitiría proponer la alternativa política de que es suficiente con anular las prohibiciones para que el poder desaparezca y ser, por fin, libres. Es decir, hace posible una restauración de la apuesta por la liberación y justifica la promesa de una emancipación cercana. Esto último sería particularmente peligroso para Foucault. Peligroso porque oculta, oculta de alguna manera, lo que hace el poder del poder. En tal sentido se inscribiría toda esta lógica en la impaciencia de la libertad, es decir, en una simplificación de alguna manera del programa de la emancipación. Ahora bien, descritas estas tres lecturas de Foucault sobre el psicoanálisis, creo que podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, evidentemente, no puede más que sorprender, por lo menos en un principio, la existencia de puntos de vista sobre el psicoanálisis tan dispares en Foucault. La idea de una disciplina límite, desarrollada en las palabras y las cosas, la idea del psicoanálisis como dispositivo de poder que se articula en la voluntad de saber, parecen dos puntos de vista evidentemente antagónicos. Sin embargo, estimo que estas perspectivas heterogéneas podrían integrarse en una restricción de conjunto, que opere precisamente como una arqueología del psicoanálisis. Se trataría de un criterio metodológico que pondría en evidencia, entre otras cosas, la existencia de una serie de desplazamientos en las condiciones de conformación del psicoanálisis en los años 50, 60 y 70 del siglo XX. En tal sentido, por ejemplo, las tres lecturas Foucaultianas del psicoanálisis que he mencionado a propósito del pensamiento de Foucault se corresponderían con tres contextos diferentes de recepción del psicoanálisis en Francia y, más específicamente aún, con tres tipos de psicoanálisis. La primera lectura, la lectura sobre el decir del sueño, estaría centrada en Freud. La segunda, sobre la disciplina límite, tendría por referencia a Lacan. Y la tercera, sobre el dispositivo de poder, apuntaría más bien en la dirección de Marcuse. En este punto, interesa, desde mi punto de vista, para ser justos con Foucault, comprender el nivel de análisis en el cual éste se está situando, cuando se está refiriendo al psicoanálisis. Es decir, esclarecer el sentido de su método, de esta arqueología del psicoanálisis que remite a Freud, a Lacan o a Marcuse. Foucault, en esta arqueología, no le interesa, o no se interesa propiamente, por la verdad o no de las teorías psicoanálicas, sino más bien por el régimen de veredicción que dichas teorías constituyen y por los efectos de éste sobre la sociedad. No se trata entonces de la historia de la verdad o de la historia de la falsedad del psicoanálisis, sino más bien de la historia de la construcción de verdades en tanto que tales. Y en tal sentido, las preguntas que aquí serían importantes de realizar serían, por ejemplo, ¿qué intereses están involucrados en la afirmación de verdad que realiza el psicoanálisis? ¿Para quién o para qué dicha verdad tiene determinados rendimientos? Dada esta consideración metodológica, puede entenderse la especificidad de la crítica Foucaultiana. Un análisis histórico del psicoanálisis en el siglo XX muestra tanto aspectos vinculados a una emancipación como efectos disciplinantes. De acuerdo a tal constatación, no se trata aquí de formular una crítica total del psicoanálisis o una crítica radical del psicoanálisis en términos de su supuesta falsedad, sino más bien se trata de registrar derivas peligrosas de la teoría o de la práctica analítica en cuanto realidades contingentes, en cuanto episodios históricos. Es decir, Foucault no tendría por intención formular un planteamiento decididamente antipsicoanalítico, como de hecho se ha querido ver por muchos intérpretes. Su arqueología más bien podría promover procesos de reflexividad en el propio saber psicoanalítico. Un ejemplo interesante de estos presupuestos metodológicos de la crítica Foucaultiana y de la intención decididamente no antipsicoanalítica de su trabajo, podríamos encontrarlo en el modo en que enfrenta Foucault la temática del complejo de Edipo, en relación con el movimiento decididamente antipsico de Deleuze y Guattari. Si bien es cierto, como es sabido, que Foucault escribió un entusiasta prefacio a la edición americana del Antieripo, donde dice esto de que el Antieripo sería un libro de ética, hoy sabemos, por ejemplo, a través de la obra de François II, Gilles Deleuze y Félix Guattari, biografía cruzada, que ese prefacio no traducía el verdadero sentimiento de Foucault acerca de dicho libro, del Antieripo. No le gustó, me lo decía a menudo, es un testimonio de Jackson Celot que registra François II en este libro, pensaba, Foucault, que era nada más que un efecto de lenguaje. En tal sentido, me parece, que Foucault no compartiría el tipo de radicalidad que implica la inversión del psicoanálisis propuesta por Deleuze y Guattari. Esa liberación de la realidad primaria y presubjetiva del deseo inconsciente, de ese inconsciente ontológico que se opondría al inconsciente psicológico o freudiano. Y esto sería así por dos razones. En primer lugar, porque Foucault no apuesta por la liberación del deseo. ¿Se trata de una intensidad que recorre el cuerpo sin órganos? ¿O se refiere a la organización psicológica de la verdad interior del sexo? Aquí, sin lugar a dudas, cabría inscribir la discusión Foucault-Deleuze a propósito de los conceptos de deseo y placer. Y la segunda razón por la cual Foucault no compartiría la inversión del psicoanálisis propuesta por Deleuze y Guattari es por una razón metodológica. Hay una diferencia metodológica con respecto al esquizoanálisis. A él, a Foucault, no le interesa si la teoría del complejo del hipo es verdadera o falsa. Se aleja, por tanto, de toda apuesta por una desediquización del inconsciente. Más bien lo que le interesa a Foucault es el rol que ha jugado dicha teoría. Por ejemplo, en el proceso a través del cual se implantan dentro de la sociedad los sistemas disciplinarios. Más concretamente, el rol que tendría la teoría del complejo del hipo dentro de la producción de un discurso de sexualidad de y para la burguesía. El complejo del hipo ha sido un código de comunicación actuante entre la familia y los sistemas disciplinarios que ha legitimado el espacio de las relaciones intrafamiliares como instancia explicativa y responsable de la disciplina del individuo o como lugar al que será reprotraída toda desviación o anormalidad. Ha cumplido, por tanto, una función decisiva en la asignación de una tarea profiláctica y terapéutica a la familia. Ha llevado a cabo una sexualización psicotécnica de la familia burguesa y una validación de su estatus como algo fundamental dentro de la estructura liberal de la sociedad moderna. En suma, podríamos decir que la teoría del complejo del hipo posee indudables rendimientos políticos. Por ejemplo, ciertamente, a la hora de interpretar la lógica del poder como proyección del padre soberano, pero también posee una peligrosidad olímpica, ya que pone a disposición del psicoanalista un instrumento de poder muy significativo. En esa tensión entre el valor de la aproximación freudiana a la afinidad humana necesaria para la emancipación y los elementos peligrosos que podrían subyacer en la escena analítica, que es probablemente lo que más inquiete a Foucault, en esa tensión entre esos dos elementos se abre espacio para una arqueología del psicoanálisis entendida como una historia política de la verdad. Gracias.